¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Top Spin 3 para, por favor, poder jugar bien y que no haya ningún problema en este modo carrera que estoy streameando aquí en Twitch como ya están viendo algunos y espero que no haya problemas porque la verdad, me ha dado algunos al iniciar, pero bueno vamos, modo carrera, Matusalen Leng 13 de junio, tenemos una nueva temporada 2000, ¿qué ponía ahí? 2020, 2022 no me he fijado en el año ahora me fijo, tenemos el calendario 2022 13 de junio de 2022, bueno tenemos el calendario, nuevo calendario y tenemos que quedar entre los tres primeros o incluso entre los dos primeros, la verdad, a ver, mi objetivo va a ser quedar primero o segundo eso está así, así que vamos a comenzar con Dubai, vamos a ver el área del jugador, esto está grabando todo bien, así que guay todo y vamos a ello vamos a ello, sí señor, evolución del jugador pues vamos a verlo, vamos a recordarlo un poquito estamos aquí ya con 80 puntos de experiencia para subir el tema del drive revés y todo eso el servicio lo podemos seguir subiendo un poquito, tenemos 10 puntos de experiencia, así que poco a poco y la velocidad, bueno pues ahí está, no le voy a subir yo mucho más la velocidad, creo son 30 puntos y aquí son 15 la resistencia como que no me apetece la velocidad igual a lo mejor quizás pero no creo tampoco y el tema de la potencia el revés y el drive sí que me gustaría y el servicio un poco también en cuanto al resto y golea va a ser que no así que una vez dicho esto vamos a comenzar con nuestro primer partido que va a ser en Dubai y esta vez bueno, jugamos en Dubai o jugamos aquí en fácil en 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 la Isure que no hemos visto nunca este torneo, tío vale, vamos a jugar la Isure luego vamos a jugar Río Dallas y los demás en difícil vale, vamos a darle un poco de ventaja me la juego vamos a darle un poquito de ventaja a los demás que de momento por cierto bueno, ahora no puedo verlo no puedo ver el ranking pero lo mostré en el capítulo anterior así que vamos a ello tengo ganas Info del torneo ya lo sabemos ganado 40 puntos tenemos que ganar vamos a jugar Kacik jugamos estamos en el cuadro primero nos tiene que tocar uno muy fácil y el segundo también más o menos fácil ¿no? así que guay el complicado va a ser este el Saijin que creo que ya hemos jugado alguna vez contra él creo que sí creo que era Sake Red puede ser no lo sé con seguridad pero bueno ahí estamos ojo pista más o menos de entrenamiento en Grecia y bueno está guay ¿no? si no se queda bugueado y tal sería genial la verdad así que nada parece que no se va a quedar bugueado tenemos unos molinos un tanto extraños ¿no? sobre todo el de la izquierda y aquí estamos vale voy a probar el saque potente bueno me ha salido y ahí estamos con un buen revés genial sí señor uh vale pues me gusta me gusta me gusta me gusta vale un saque un poquito más débil vale bueno 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 se ve bien todo bien todo perfecto yo que me alegro vamos a jugar un poquito angulado y apretamos ahí no llegas ahí no llegas hey tenemos jueces de línea o recoge pelota jueces de línea ojo que nivel aquí el en en Grecia ¿no? ese revés bastante bien sí señor tenemos también ahí como detalles bueno es que los detalles de la pista ojo fuera menos mal porque le iba a dar la verdad tenemos detalles de la pista como por ejemplo gente mirando ¿no? gente curiosa ahí mirando el entrenamiento me cago en panini vaya saque tú también tenemos ahí los banquillos con agua toallas no sé si hay también uy no sé si también hay una especie de libreta una mochila por ahí también una silla para el juez de el juez de la red buen resto sí señor vamos a jugar el paralelo otro más ahí está más potente pero lo ha pillado bien vamos a seguir con el paralelo muy buena vale y a ver si ahora podemos abrir perfecto bueno está jugando bien ¿eh? el colegui vale a ver si podemos hacer una con potencia bueno ya se ha cansado el otro y bueno tenemos también cositas como para cubrir uy para cubrir la pista ¿no? tenemos también mucha arena como en en los laterales y tal buena vamos corre vale no he hecho falta a lo mejor me quería pillar el contrapié perfecto esa es muy buena hay un poquito más de potencia y me hubiese gustado invertirme de derecha bueno ya sabes que en este juego uno no se puede invertir por desgracia algo un buen añadido del top spin 4 buena con resto buenísima va aguantamos aguantamos y perfecto ya lo tenemos vale poco a poco hay el ángulo ahí un poquito tarde quizás un poquito tarde pero bueno ahí estamos poco a poco vale la primera que entre siempre el resto que bueno no tenemos mucha puntuación ahí así que creía que no la pillaba ¿eh? creía que el paralelo ese no lo pillaba y por eso digo que el revés también hay que mejorarlo tú porque muchas van al revés vale ahí potente y perfecto le hemos pillado ahí el contrapié que estaba volviendo al centro cuidado que se abre se abre se abre pero bueno jugamos a su revés dos manos dos manos contra uno seguimos insistiendo ahí al revés y ahora le angulamos un montón míralo que bien perfecto vale seguimos insistiendo ay que pena se me quedó se me quedó y teníamos la ventajita uff ese saque iba bien ese saque iba bastante bastante bien bueno doble falta qué pasó qué pasó ahí vale buenísima perfecto vamos bien que corra que corra un poco hacerle un cortadito ahí está uff me tenía que haber colocado un poquito mejor ahí sí que estamos muy bien colocados la pilla pero esta uff esa también la va a pillar porque no lo hemos hecho muy bien esta ya mejor en cuanto te despistas un poco la lías tío es increíble uff qué buena qué buena qué buena de ambos qué buena de ambos buena buenísima va bien aguantando aquí ya aguanta amigo intentamos pillar el contrapié más o menos lo hemos pillado genial vamos a ver si podemos jugar un poquito más abierto otra vez buscando el contrapié que no nos ha salido un cortado hacia el fondo se laguea un poquito pero no pasa nada todo bien todo correcto insistimos abrimos y ahora sí abrimos de nuevo buena está durando el intercambio este está durando el que falle es el que más se va a cansar uy 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 hemos aguantado increíble uff ha costado pero lo hemos aguantado sí señor vale vamos a ver nuestro Saki ahora para ganar el partido buena buenísima esa también joder me he comido la bola ahí un poquito y además se me ha resbalado el joystick bueno y la falla esa pobrecillo vale saca abierto y para adentro vámonos uff me está gustando tirar paralelos pero bueno también cruzamos no la bola y ahora si hay que meter un paralelo se mete sí señor muy bien a ver si podemos hacer un Saki todavía más bueno más bueno ¿se me ha olvidado sacar o qué? se me ha olvidado sacar gente se me ha olvidado sacar me cago en todo lo cagable ahí está vale ahí creo que lo habíamos hecho bien pero bueno no me la voy a jugar este segundo servicio vale cuidadito venga vamos tú puedes buenísima esa buenísima perfecto sí señor vamos ahora con el Saki vamos a ello bueno bueno apunta un poquito a la derecha la verdad es que se va bastante en fin llevo unos días sin jugar pero de todas formas lleve mucho ¿no? es que el Saki sobre todo apuntar es como muy complicado ¿no? vale una dejada no ha salido qué lástima vamos con el Saki abierto buena buenísima bien 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 pues ahí lo tenemos tenemos la victoria creo que no habíamos jugado nunca contra este que tiene un aire a Güelen Dajó ¿no? en algún momento pero bueno ahí está hemos ganado el primer partido toca todavía dos más ¿no? hemos avanzado de cuartos a semifinales ahí vemos las estadísticas así que perfecto más 40 puntitos tenemos un total de 50 por los 10 puntos que teníamos previos y jugamos contra Saiyajin no Saiyajin ha ganado al otro ¿no? normal porque a ver es mejor emparejamiento nos toca contra Floquette que es este es el francés contra este ya hemos jugado me suena haber jugado con algún francés pero no sé si era este la verdad no tenemos ni siquiera punto suficiente todavía pero bueno vamos a subir el servicio entonces y solo puedo uno porque son 30 así que vamos a subir el a subir el el servicio quiero guardar los cambios sí y vamos a ello súper importante ganar esto también súper importante vamos a ello la verdad es que el molino está un poco extraño las cosas como son el molino un tanto extraño está pero bueno vamos a ello contra el Floquette buena venga a ver si podemos hacer algo rápido buenísima esa no llega perfecto bien 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 a ver el saque buena y aquí lo mismo de siempre buenísima vamos bien aquí el saque ya lo tenemos más o menos dominado vamos a intentar buscar ahora un Ace un Ace a la T obviamente me refería vamos a subir venga para tu casa amigo también hay que subir gente también hay que practicarlo y sobre todo el saque cruzado cortado es el que me va a dar muchas alegrías ahí está y ahí está la potencia máxima potencia perfecto pues el primero ganado además hemos tenido la suerte de sacar primero con lo cual pues en cuanto rompamos sacamos nosotros y ya está ella y y y y vale bueno a ver esta un poquito más profunda otra paralela otra más que hace que se va para arriba ojo aquí lo tenemos todavía no insistimos en el lado del drive para cambiar luego pero bueno a ver ese cortadito bueno ahí se me ha ido un poquito ahí se me ha ido un poquito levantamos las manos pero bueno no pasa nada vamos a ver si podemos intentar ojo que aprieta ese cortado raro vale muy bien le da como puede subimos y que lástima me ha faltado un poquito más de colocación bueno de de tiempo para darle pero bueno está bien está bien lo tenemos mira está reventado y nosotros con el marcapaso que lo hemos chetado le hemos puesto de todo le hemos cambiado la pasta térmica le hemos puesto refrigeración líquida de de primera mano o sea bueno 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 una válvula increíble o sea estamos ya a tope ojo en el ah tío me la he jugado digo a ver si puede hacer un resto para el ganador de estos de locos pero al final pues no no ha sido el caso vale la paramos vámonos nos echamos un poquito para atrás y ahora con un poquito más de energía buscamos el paralelo otra vez y ahora abrimos perfecto muy bien se va se va notando a nuestro abuelete bastante bien abuelete porque tiene 58 años tú 58 años que le han ido mal la finanza si ha tenido que volver al tenis a dónde ibas tú camaleón a dónde ibas que se iba para la red pues no no te vas no te vas vale ahí al revés que tiene menos fuerza le da cortado entra bien vale ha jugado paralelo nosotros también todo el rato paralelo de momento hasta que no quiero vale cuidado aquí no sube bien me ha acojonado un poquito buena angulamos y mierda el joystick tú lo habíamos movido bastante bien me cago en panini tío ahora tengo que ganar dos puntos más por la cara muy buen ángulo y muy buen paralelo sí señor nos avanzamos un poquito nos metemos en pista y si hubiese hecho falta terminar y definir ahí en la red madre mía que pectorales tiene el colega este no pues lo hubiésemos hecho no tío se me ha laggado un poco no es por poner excusa pero un poco sí que se me ha laggado justo en el servicio pero bueno no pasa nada lo ves aquí otra vez pero bueno esta vez no la he tirado fuera menos mal ojo el ángulo buenísima bien 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 se está laggando un poquito problemas en el paraíso bueno tenemos la la ventaja de nuevo buena vale bien angulado ahí y ojo que lo tenemos vamos venga un poquito más a ver si podemos abrir un poquito vale la dejada ha salido gente y para tu casa vámonos sí señor tenemos el 2 me siento seguro así que vamos a ello uy la dirección estaba bien la profundidad quizás no tanto pero bueno aseguramos con el segundo y estupendo y estupendo seguimos con el cortadito ahí a lo miserable bueno que me como la bola gente por la profundidad como ya sabéis tampoco me voy a quejar hoy mucho ya me he quejado suficiente de la profundidad que es algo que me cuesta ver en prácticamente todos los juegos de tenis realmente a no ser que ponga algún indicador vale pues muy mal muy mal muy mal el golpe lo he realizado muy tarde vale también muy mal el golpe ese el saque me refiero vamos a ello otra vez venga va va paciencia paciencia creía que iba a subir eh muy bien se ha visto clara que esa iba afuera no bueno se me ha ido el saque al final buena esa la va a pillar el mamoncín pero mira que ángulo le doy que la envío fuera de la pista a ver quien va por esa bola yo no yo no voy buena y buena perfecto pues ahí lo tenemos sacamos el puño y nos damos la manita si señor el nota es que vaya cuerpote que tiene no ahí está lo celebramos y aquí estamos de nuevo si señor vamos a ello genial por cierto vaya fail vamos y y vamos a continuar 100 puntos de experiencia antes fueron 40 ahora son más del doble me gusta tenemos para un punto de habilidad realmente o sea es increíble ya vamos a darle al área de jugador vamos a verlo y vamos a terminar de mejorar el servicio creo yo mira ahora ya podemos mejorarlo pues esos 3 puntitos tenemos 120 nos quedamos con 30 30 justo para qué para mejorar este un puntito mejorar este 2 quizás la resistencia ahí a tope pero no es algo que me interese como ya he dicho así que nope y el resto quizás más adelante sí que vaya siendo falta pero bueno de momento voy a guardarlo así tal cual vamos a ahorrar esos 30 puntos para jugar contra Saejin que ya hemos jugado contra él creo de ahí el resto 60 potencia volea 65 de volea a lo mejor si saque Reden la verdad es que no lo recuerdo pero bueno vamos a ello un set 3 juegos por set y vamos a tope vamos a tope humedad 70% bueno no me interesa clasificación todo de pin quinto recono en la carrera 2-0 en cuanto a victorias y derrotas así que de esta carrera de este año por supuesto no cuenta las anteriores por desgracia pero bueno ha perdido algún juego yo de momento no me he dejado ninguno y espero que siga siendo así buena esa subimos aunque guau globo guau buenísima gente buenísima si señor que aprenda que espabile un poco que espabile un poco buen saque ahí lo tienes esto lo tenemos que hacer aunque sea muy feo y sea siempre repetitivo eso lo tenemos que hacer siempre así y si lo podemos hacer del otro lado igual vamos a a intentarlo por supuesto a donde iba que se metía en pista el colega todo flipado chaval tenemos ahí una máquina de lanzabolas ahí en la izquierda no sé si habéis fijado a ver si le puedo pillar el contrapien no se lo puedo pillar por chulo a ver ese ángulo he temido que subía joder y me quedo medio mirándolo porque parece que sube pero no da como ahí tío me raya me raya un poco pero bueno lo hemos ganado fácil 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 y y bien no sé ni cómo le he dado a esa claro tenía que haber angulado es que he buscado el paralelo ¿por qué? por el revés tío de todas formas el paralelo no había sido un buen paralelo vamos a ver si sube sube el colega corre 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 yo sí que tengo que correr más necesito los míticos patines tío necesito los míticos patines ¿vale? buscamos el paralelo un poco para que le cueste ostras chaval que profundo ¿lo veis? no lo había visto tan profunda la bola pero bueno no pasa nada vamos a ello vamos a buscar un poquito el paralelo y otra joder qué mierda ha sido eso ¿vale? el globo hacia su revés que es más complicado pero pero se nos ha complicado nosotros realmente así que bueno tenemos que ganar nuestro saque sí o sí porque en el suyo estamos teniendo problemas al final sí que ha sido saque red buena esa muy buen paralelo vamos a intentar angular ahora perfecto que corra que corra que corra y a ver si esta cansa madre mía chaval y a ver si se cansa va a llegar el mamón ahí está perfecto a esa ya no llegas crack vamos a ver cómo estamos ahora del ritmo cardíaco y nosotros estamos bastante bien y él ya está un poco alterado pero bueno tiene mucha mucha resistencia el colega ay qué mal golpe gente he perdido ahí toda la ventajita por desgracia seguimos insistiendo ahí y le hemos pillado el contrapié es simplemente cuestión de insistir un poco porque estaba más o menos claro que se iba a meter un poquito en pista y eso para él creo que no está muy bien para él no creo que esté muy bien buen saque ahí está ahora mucho mejor que antes y tenemos ya consolidado el segundo saque sí señor lo tenemos consolidado que me ha pillado un poquito profundo ahí está perfecto me había pillado un poquito mirando el chat vale vamos a ello buena y buenísima vaya angulaco ¿no? vaya angulaco vamos y además creo que se ve bastante bien bueno falta falta sigue faltando venga otra faltita más estaría bien pocas dobles faltas se suelen ver pero hoy ya se ha visto una bueno se le fue la olla al colega y además ha llegado punto de campeonato tenemos tres bolitas sí señor vamos a ver si podemos meter un resto ganador hacia su revés no hemos podido vamos a angular ahí al máximo demasiado hemos angulado tenemos dos oportunidades todavía así que vamos a ver si podemos aprovecharlas bueno buen saque abriendo corremos y que lástima que la haya tirado fuera porque cuidado que te caes que no estamos para caídas tontas que lo que es un ejince para uno para ti es 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 una rotura directamente pero bueno ganamos el campeonato de aquí de Grecia 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 así que perfecto muy bien pues lo tenemos ahí guay ¿cuántos puntos ganamos? antes hemos ganado 40 luego 100 y ahora ganamos 140 sí señor vámonos técnicamente no es tanto como debería porque una final debería ser más importante que la semifinal y si bien en las en cuartos de final he ganado 40 puntos luego he ganado más 60 que son 100 que son 100 en total luego he ganado otro más 40 o sea es como me dan menos puntos no sé si me explico pero bueno el caso es que enhorabuena ganó el torneo estupendo y vamos a salir área del jugador primero que me gusta más tenemos 170 puntos pero esto se acaba en nada en dos en dos en dos vale vamos a darle al drive creo yo porque la potencia realmente mejora la potencia de tus golpes y ya está ¿no? a secas y el drive lo bueno que tiene es que mejora la precisión la potencia y la seguridad de los drives así que vamos a hacer eso vamos a darle dos puntacos aquí y de momento de momento ya está ¿quiere guardar los cambios? me han sobrado 10 puntillos bueno ya se verá lo que hago con ellos punto de temporada 95 puntos en temporada y clasificación tercero premio 434 vale objetivo ahora nivel nivel muy nivel difícil ¿no? resultado oh ha ganado Jeff Raff no sé qué vamos a ver los puntos de temporada porque el Hatsfell este y el Norieja ojo cuidado estos dos son mis mis rivales más cercanos uno ha quedado semifinalista que es el Norieja pringao y otro es el Hatsfell este que ha quedado pues finalista ¿no? o sea que ha quedado finalista no perdón que ha ganado el torneo así que el Hatsfell este a ver si puede perder en primera ronda estaría bien que en algún momento perdieran alguna ronda la verdad nosotros vamos tercero y de momento pues ahí vamos vamos a jugar en el río y vamos a darle 100.000 de tal y el ganador pues se lleva 75 puntos de temporada que es bastante más lo que pasa que también es verdad que es un torneo más complicado jugamos contra Eriksen ya no jugamos contra Norieja y demás porque como somos número pero de hecho somos nosotros el número uno ojo cuidado que se han bajado del torneo los dos colegas eso nos viene muy bien en parte está el con Pieri con lo cual como mínimo tenemos que quedar semifinalista pero lo suyo sería ganar la final y así nos pondríamos primero casi seguro por no decir seguro la verdad estoy bastante seguro si no segundo pero por muy poquito venga vamos a ello jugamos en tierra abatida así que vamos a andarle y vámonos que nos vamos general bueno general de momento 50-49 o sea que bastante bien y este torneo se me crasheaba jugándolo en normal en exhibición además tenía ganas de verlo porque coño Chile se estaba como en una especie de playa y tal y como que molaba el sitio pero bueno jugamos contra el finlandés canoso además de que año era me he fijado a ver me voy a fijar ahora del 87 bueno también tiene buena edad y tenemos ahí unos vestuarios al fondo no se mola buen saque buena potencia la verdad muy bien me he quedado en el centro para intentar pillar que lástima quería ponerme invertirme de derecha pero como veis todos los golpes van al revés me cago en panini que quiero el drive joder no hay manera no hay manera tú vale esa bola un poquito más lenta vale que así el colega se estaba intentando recuperar pista o algo bueno ahí ya se le va un poquito la olla esto como que tiene pinta de que esto antes era una piscina gente llámame loco pero esto tiene la típica piscina indoor sabes oh hablando indoor a punto me revienta esa bola un cortadito relantizamos el juego y toma ángulo creía que iba a subir y porque no ha subido del todo sino le hacía un passing que vamos lo flipaba buenísima esa derecha y vamos con la última no la última no va a ser le ha entrado creía que se le quedaba angulito ahí está ahora sí cuesta eh cuesta bueno vamos a ello vamos a sacar liftadete esta vez no he sacado muy bien y creo que he hecho el ataque fuerte tío el golpe fuerte gente me he equivocado pero bueno no he sacado cortado esta vez mierda la profundidad una de las cosas que me gusta de esta pista por ejemplo es el techo dirás Pablo pero si no estás viendo el techo ya pero estoy viendo la luz y la sombra que dan ¿no? bueno se le fue la olla ¿no? y es que fijaos que tendrá unos ventanales así circulares bueno menos mal que no le he dado y queda chulo tío queda chulo queda bastante chulo la verdad uff buena 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 paradita buena paradita amigo este va a subir no va a subir no parece no parece que suba vaya derecha potente que hemos hecho ahí otra más y la definición no ha salido del todo bien no estaba bien colocado como que le he dado un poquito tarde a la bola pero aquí le estamos dando bastante bien y esa bola no entra volaría que diera en la red y entrara ¿no? en algún momento poca vez ha pasado eso no sé si en el primer capítulo pasó pero bueno de momento nos invertimos de revés nos sentimos más seguros no sé de momento un cortadito y bueno se le va la olla y vamos a apretar ahora intentando buscar ahí el drive ganador abierto pero bueno me gustaría angular mucho más tío en plan estilo topspin o algo topspin 4 me refiero a eso no llego a eso no llego bueno está bien de momento 15-30 tenemos la ventajita dos puntitos más y lo tendríamos así que otra vez nos invertimos si antes ha salido bien ¿por qué no ahora? vale la pillamos como podemos nos intenta buscar el contrapié buscamos ahí y el globo el globo no ha salido bien tío qué lástima qué lástima y ha apuntado muy a la derecha quizás quizás debería haberlo hecho más centrado pero bueno buscando ojo el saque abierto para pillar toda la pista y bueno reventarme ¿no? pues de ese 15-30 se ha puesto en un 40-30 se abre un poco creía que iba a sacar abierto pero ha sido todo un estrategma para sacar a la T y pillarme un poquito de sorpresa ¿no? más fatal bueno no pasa nada intentamos romper en el siguiente y sin más venga mientras tanto tenemos que conservar siempre nuestro servicio ¿vale? ahí está subimos no hace ni falta con esa buena derecha vamos a seguir sacando plano de momento uff me como la bola ahí tío buen ángulo buenísima se va ahí a darse una ducha ¿no? se va ahí a darse una duchita vale buen saque también buen saque pero insuficiente creo yo oh que mal muy tarde creo pero bueno no pasa nada tenemos que probar también la volea aunque somos muy malos en volea en cuanto a estadísticas y tal buena derecha esa ahí está muy buena ese cortadito angulado muy muy bueno sí señor ahí ha habido ahí ha habido clase gente ahí ha habido reminiscencia del pasado ya sabéis que nuestro compadre era antes un tenista uff que buena el otro en la que ha pillado con lo bien que lo habíamos hecho buena y profunda sí señor buen paralelo de revés a una mano y este tiene la camiseta rota parece ¿no? como que tiene una camiseta larga y luego encima tiene como una camiseta ah fíjate que rara es que su parte derecha no sé si es que es así o es que está rota directamente pero bueno vamos a ver el revés mira que revésazo boom madre mía no llegas crack que horrible ¿no? la prenda o sea me un poco loco un poco loco me tiene esa prendita ¿vale? buena buenísima y buenísima apretando ¿eh? apretando sí señor pillando bien el timing pillándolo bastante bien bueno ese saque va un poquito más fuerte pero guay uff vamos a ello buscamos su revés lo vamos a seguir buscando y además abrimos un poquito la pista y se pone nerviosete pues nada 30 no lo voy a decir muy fuerte que antes me metió tres puntos así como el que no quería la cosa he intentado hacer la técnica de abrirme otra vez pero no le ha salido muy bien la verdad a ver ese paralelo ojo que leche que le he pegado otro ahí de revés aguantando el colega como puede se la doy fácil pero bueno le tiro ese paralelo y vamos ahora a ver si podemos definir ya de una maldita vez que estoy golpeando bastante mal corre 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 no vas a llegar lo teníamos para definir dos o tres veces pero es que en cuanto se te bati un poquito la olla en este caso a mi pues complicado me cago en todo un ace no por favor un ace no bueno dos puntitos tú dos puntitos yo no pasa nada venga vamos a ello uff corre llegaremos mierda mierda tío me está cabreando me está cabreando porque lo tenía ya ganado me cago en panini que mamón corre 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 vale como podemos se ralentiza vale como podemos buenísima ese ángulo ah tío de verdad se está ralentizando el juego me cago en panini tío porque ahí lo teníamos que lástima pues bueno bueno no sé ni que he hecho ojo cuidado que se está espabelando el colega no le ha gustado lo que le he dicho de su camiseta fea y no sé por qué ahí no ha golpeado el muñeco me estoy poniendo nervioso buenísima bien 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 esto es lo que necesita algún ganador de vez en cuando que si no el pánico acecha uy 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 que le doy al de la boina vamos a ello ahí al cuerpo hemos sacado vale bien y ahí lo tenemos y bueno esa le llega a entrar y le tiro la raqueta le tiro la raqueta bueno igual tampoco buena esa joder con la profundidad no pasa nada mentalidad positiva abajo lo hemos pillado y bastante bien buena la sube como puede pero bueno definimos con ese buen revés que nos caracteriza o eso espero ahí lo tenemos otra vez perfecto espectacular y ahora vamos a romperle de una maldita vez él se abre y yo también me ha intentado engañar en la 13 14 de nuevo hay potencia bueno que potencia amigos que potencia eso es lo que yo os quiero eso es lo que yo os quiero vamos ahí está buena potencia ahí buena también ahí vamos y poquito a poco poquito a poco sube el colega que hace vale 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 no te rayes pablo no te rayes que se está yendo el partido bueno el partido no el punto tampoco te flipes con el partido vale esto lo tiene ganado él pero nosotros llegamos que lástima tío nos está haciendo correr pero nosotros aguantamos bastante bien vamos buena necesitamos más potencia ahí está perfecto voy a decirlo un poquito más bajito 1540 vale va 1540 cuidado me lo digo muy alto se mosquea he dicho 15 1530 no 1540 pero bueno llámame futurista que hace le estaba dando bueno no sé algún micro fallo no pasa nada buena muy buena corre 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 buenísima también buenísimo vamos bien guau chaval vaya al revés que hemos hecho vaya al revés y parecía otra vez que me iba a volver a igualar me cago en panini tío pero bien el segundo partido ganado ahí lo celebramos venga me pone en directo excelente o sea que eso guay que me ponga excelente en conexión y tal bastante bien os recomiendo que os bueno os suscribáis no pero que me sigáis por os suscribáis también estaría bien pero sobre todo que me sigáis por twitch ya que les quiero dar bastante cañita de momento estoy probando este modo carrera porque a ver yo lo subiría en youtube porque youtube va bastante bien además metió ahora encuestas y tal y eso me mola jugamos contra MLA pero os recomiendo pero os recomiendo también que nada que me sigáis por twitch que es gratis lo tenéis abajo en la descripción vamos a darle aquí unos puntitos y creo que es guay porque así estaríamos en directo y podéis comentar y demás y todo eso en directo ¿no? así que yo que sé yo creo que mola 70 puntos solo 70 puntos solo ¿ha sido este el primer partido? igual ha sido este el primer partido y lo estoy yo flipando emparejamiento sí 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 estamos en semifinales no sé por qué ha sido tan largo que han sido como dos partidos bueno vamos a jugar contra Laja de la India creo o no es que lo que tiene en el centro me raya no es de la India ¿no? o sea yo diría que sí pero al tener la cosa esa que tiene en el centro pues un poco extraña y muchísimas gracias a quien me haya seguido y no sé muy bien porque yo en esto soy bastante muchísimas gracias a Pablo Arderiu que me acaba de seguir vale perfecto una cosa espérate voy a ponerlo voy a ponerlo claro por eso no lo he visto vamos así que nada muchas gracias por seguirme Pablo tocayo por cierto y bueno vamos a reventar a este no me he fijado al final si era indio o no tío tengo curiosidad por la bandera porque es la típica que es india pero no sé lo del centro como que me raya un poco tampoco es que domine yo las banderitas bueno le damos como podemos llega a todo quien es este tío corre mucho nosotros también llegamos venga mentalidad y sin distracción uff buen paralelo y joder hay apretado el colega Mike Tyson alguien ha dicho que es Mike Tyson Mike Tyson espero que no vaya al revés que ha metido chaval potoma paralelo uff chaval como se me ha ido como se me ha ido me cago en panini lo que se me ha ido estamos sufriendo estamos sufriendo muchísimo y esa no sé pero le era muy raro no sé si ponérsela al revés porque me entra un poquito de miedo angulamos ahí un poquito más de ángulo se defiende el paralelo y llega todo llega todo bastante bien se me ralentiza un poquito el juego a ver si no me ocasiona ningún problema así a priori uff vale venga vuelve vamos bien madre vale saque abierto no super abierto vamos ace directo directito vamos si señor cerramos el puño y bastante bien venga apretamos el revés hay que mejorarlo bueno esto lo he visto es que madre mía además tiene aspecto de indio tiene aspecto de indio eso me mola bueno otros acaso esta vez plano no cortado si hubiese sido cortado quien sabe pero igual igual hubiese sido otro ace estamos mejorando el claro hemos mejorado un poquito las estadísticas del servicio igual se notan vale a punto me pilla ahí vale revés contra revés no he mirado sus estadísticas esa bola me la ha dejado un poquito atrás esta también otro poquito atrás intenta jugar el contrapié no le va a servir se lo vamos a intentar hacer nosotros vale a ver esa derecha no parece que sea muy peligroso con esa derecha vale la ha fallado y menos mal se nos complicaba quizás bueno tenemos el nada 15 poquito a poco de momento no está cansado para nada tendrá mucho aguante esa la hemos pillado vete para atrás vamos sigue bueno ahí ha apretado ahí ha apretado un poquito y ahí ya sí que nos llegamos ¿dónde estarán mis patines? venga además aprieta aprieta más de revés ¿eh? tendrá estadísticamente mejor el revés que la derecha probable ¿no? probable puede serlo yo se la sigo tirando al revés porque soy imbécil bueno de momento 40 va a ser complicado remontar esto pero bueno vamos a tirársela a la derecha ahí no ha salido donde golpear es que a veces en el tenis también es muy bueno ¡buah! chaval que pena en el tenis nos lamentamos ahí también es bueno tirarla algunas veces al cuerpo o sea al cuerpo me refiero al centro ¿no? a ver si podemos apretar aunque se la tiramos al revés apretamos y ya está vale corre, 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 corre el angulito y la tira fuera se lamenta vamos a juzgar el ángulo con el saque cortado y apretamos ahí siempre lo mismo potencia va a llegar y ahora un poquito más de suavidad pero no tanta vamos a ver esta se la guía esto un poquito vamos buena hemos pillado un poquito de contrapié se ha acelerado ahí conmigo diciendo está medio cansado está medio cansadete buena que buenarda bueno, 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 bueno vaya golpe de mierda que he hecho vaya golpe de mierda que he hecho estoy tenso estoy tenso la verdad menos mal pensaba que se me quedaba en la red buena a ver si tenemos joder, que buena pues a ver si tenemos alguna oportunidad como decía es interesante algunas veces tirarla fuerte al medio porque le pilla de sorpresa y se tiene claro se tiene que decantarse y darle de rebejo o de derecha y eso algunas veces y eso algunas veces yo tío es que aprieta el campeón este que flipa no, no vamos a vamos a buscar un poquito más el ángulo todavía que buena que buena que buena si consigo hacer eso siempre de hecho voy a intentarlo hacer aquí también mierda se me ha lagué un poquito el saque pero bueno nos conserva el lado buena vamos me da miedo ya no solo de revés también de derecha aún así sigo diciendo que parece que el revés suyo es más bueno que la derecha bien es hablar para que el juego me diga lo contrario justo falla de revés pero bueno con el saque estamos bastante bien la va a pillar estaba claro y fuerte ahí perfecto estamos muy bien con el saque y el saque es muy importante como veis gracias al saque pues hemos podido aguantar la cosa es a ver si podemos romper ahora que va a ser complicado aprieta y se le va bueno este es el level de momento cuando nos toque nadal federer murray y compañía va a ser bastante complicado ni de coña va a ser bastante complicado porque cuando ellos aprieten no van a fallar entonces ahí sí que va a ser complicadete puf saca abierto aprendió de nosotros eh a sacar ahí abierto venga pilla no nada al menos llegamos eh estamos viejos pero llegamos es que tenemos 58 años poco se habla bueno ya veis ¿no? como te revienta una bola fácil porque era una bola que se había puesto fácil para ser el ganador y madre mía como te la revienta tú pelota alta demasiado bueno pues 2-2 no quiero llegar alta y break bueno a ver quiero ganar vale mi saque y una vez ganado el saque no quiero llegar alta y break claro buenísima muy buena eh muy buena vale seguimos sacando como un asquerosillo pero es que hay que ganar es que hay que ganar colega buena y no llega a eso no llegas perfecto al final este juego el saque la verdad es que en ese sentido bastante realista bastante simulador ay que pena igual que si te dejan la bola un poquito detrás la fallas ¿no? o sea pedazo de saque gente no sé ni como lo he hecho pedazo de saque estaba sacando mal y he corregido increíble os recuerdo que la dificultad sigue estando muy difícil y el torneo este es difícil sin más tengo ganas tengo ganas de terminar la temporada vamos venga va 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 aquí con calma tío no tenemos que fallar ninguna bola no quiero un tiebreak un tiebreak puede pasar de todo puede pasar de todo en un tiebreak vamos a ver si podemos apretar ahora un poquito ahí está seguimos buscando el contrapié la verdad que ha sido una patata pero bueno ahí vamos ojo apretamos ahí y lástima igual al centro no me lo creo tío que lentecito joder creía que iba a votar un poquito un poquito antes tío y está esperando al bote y no no he visto que votaba más tarde tú buena buenísima muy bien recupera el puntito aún así podría haber ido ahora en la 30 tío se abre pero ojo cuidado que puede sacar a la T perfectamente no ha sido el caso me he acojonado pero ese fuera me ha aliviado bastante mira como está su ritmo cardíaco está a topo venga le he dejado perfectamente para que me la echase a la derecha y ha funcionado buenísima y apretamos muy bien vamos buenísima vamos 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 bien ahí con calma hay que restar todo hay que restar todo venga que si conseguimos más dinero seguimos mejorando el marcapaso a nivel tenemos un marcapaso de bronce pues lo ponemos en plata gente te imaginas me la juego vale bien jugado sí señor se la ha comido un poco mierda yo sé que me la he comido también joder no no es que uno no se puede despistar para nada en este juego buena va vamos buena creía que iba a subir me ha acojonado pero bien lo estamos moviendo ahora bastante ahí está lo estamos moviendo va a decir lo estamos moviendo bastante fácil no tío se me ha quedado un poquito atrás venga va 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 tres puntos más tengo que meter ahora cago en panini y no ha podido ser bueno estamos muy bien con el saque espero no liarla ahora buen saque la verdad buena va a llegar que mamón vamos flojita ahí bien sí señor bien 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 es a 7 el taybreak eh buena a la derecha muy buena vamos a correr buen ángulo lo tenemos que mamón como se ha defendido eh que hace se ha puesto nervioso ha dicho voy a cambiar voy a cambiar le voy a hacer un cortado pues el cortado se te ha ido un poquito la verdad esto fuera hierba a lo mejor pues mira vamos le está dando con miedo le está dando con miedo y yo no tengo miedo vamos no tengo miedo pero pero le da muy raro en estos dos golpes buena esa buenísima vamos venga ese es eso es eso consolidando consolidando bastante bien un nada 5 está guay pero un nada 6 estaría mejor eh puf buenísima me ha pillado el contrapié no sabía que hacer ahí un 1-5 bueno lo hemos roto ya varias veces ya estoy más tranquilo así que no no problem por supuesto no nos vamos a confiar pero una dejada gente profundo ahí está que le cueste otra vez flojito ya me la ha comido un poco tío que lástima bien vale vamos a por el ace bueno no ha habido ace pero casi además he sacado con el listado así que bastante bien si señor bastante bastante bien madre mía es un armario el colega un armario todo sudado pues campeón todavía no porque este es el segundo partido vamos a por el último a por la final si no me equivoco es que ya estoy yo medio drogado eh primeros servicios bien de primeros servicios ace ojo 3 no está nada mal doble de falta ninguno punto ganado el 14 rodeno forzado 6 punto ganado 24 o sea bastante bien puntos de experiencia 110 110 y el siguiente level bueno nuele este tío ojo este tío ya hemos jugado contra él un par de veces creo este de dónde era del Congo no de Nigeria no lo sé vamos a ello vamos a ello no me ha dado tiempo a fijarme bien ostras no he subido las estadísticas bueno da igual me veo más que preparado ¿no? me veo más que preparado premios en la carrera 434.000 que realmente no sé muy bien para qué me sirve pero bueno este tío corría bastante este tío corría bastante se me ha leagueado tío o sea que me cago en todo bueno no pasa nada bien buenísima vamos guau qué buena esa como hemos abierto derecha bien colocado como hemos reventado hablando de abrirme voy incluso abrirme más no sé yo bueno es que esto es un ace casi siempre ¿no? o sea me gusta vamos a obviamente vamos a utilizarlo vamos a utilizarlo eso está clarísimo bueno se ha puesto un poco más a la derecha el colega así que ojo cuidado pero bueno es que mira todo lo que tienes que recorrer ahora de pista sobre todo si le viese bien ¿no? porque le da fatal y ya podría haber terminado el punto como veis juega muy profundo y la dejada se me ha ido a tomar por culo espero demasiado creo bueno no pasa nada buen saque también boleamos buena no 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 muy mal muy mal los movimientos hay muy malos sí señor pero bueno otra vez el saque o sea el saque bien joder Pablo tío pero no estoy definiendo tío no estoy definiendo tronco buen saque bien vamos no ha llegado creía que llegaba le he dado le he dado con fuerza con fuerza le he dado muy buena y no llegas bien bien buen segundo saque segundo saque bien de precisión dentro que cabe con lo complicado que es la precisión en este juego para mi al menos bien llegamos ahí está perfecto a su revés por si era peor y ahora aprieta uff buen contra buen contrapié buen contrapié no me lo esperaba vale se queda en red uff no no me lo esperaba en buen segundo saque ahí cortadito y a la T con el efecto que haciendo que no salga mucho uff pues 30 nada lo tenemos más complicado ahora eh aún así vamos a intentar ganarle ese saltito igual te ha descompensado un poco eh vámonos el nota parece como que quiere subir pero no sé es raro es rarillo ¿no? el estilo de juego de momento no ha subido en ningún momento me va a reventar ahí llegamos buena retamos ahí un poquito buscamos ángulo es que la tira cortita cortita menos mal que hacemos un pedaz mira uno llevándose las manos a la cabeza ¿no? del pedazo de golpetazo que he pegado y eso que no estoy mejorando ahora mismo nada el revés ¿eh? buena bueno estamos jodidos en lo siguiente ahí aunque no le de fuerte ya crea suficiente ángulo para que no lleguemos joder colega bueno está bien está bien ahora me toca a mí ¿lo ves? me toca a mí y le hago lo mismo o sea así tal cual y el que falle el saque es el que por lo general va a perder por lo general están muy bien las físicas de la pelota menos mal que no me he ido a lo típico porque me ha variado y el golpe de hecho ahora mismo se está abriendo más también él para intentar pillar mejor el saque y tal lo que no se espera es que saque yo ahora la T buena buenísima también perfecto bien colocado cuando la bola viene así es muy cómoda una de estas le voy a sacar a la T en una de estas le saco la T pero hoy no si acaso si luego tengo que sacar otra vez en una de esas le voy a sacar a la T en toda la boca me ha dado le he frenado con la frente gente le he frenado con la frente buena a ver si podemos apretar ahí muy bien intento buscar el contrapié vamos y vamos bien 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 a ver el nota al final corre y tal pero llega forzado entonces por lo general corre 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 mucho claro y hasta que no ve claro el ángulo no cambia no cambia hasta que no ve claro el ángulo y no ve claro el punto como que no lo no lo varía buena sabía que me iba a jugar otra vez aquí juega muy cruzado me he quedado un poquito atrás pero bueno buen paralelo y se acelero me da un puntito más pua chaval imposible es que los saques al final son muy muy efectivos y el tema de restar bien me estoy pensando en el mejorarlo porque claro que lástima el paralelo podría haber ido mucho mejor vamos buena muy buena esa sí señor joder estoy jugando ahora mismo lo estoy dando todo el rato bastante mal mejor esa bueno llega a ser un paralelo ahí y la verdad que me sorprende bastante porque estaba subiendo para pillar un poquito de de pista porque estaba muy muy retrasado pero bueno lo tenemos va segundo saque bueno se laggea ahora todo bien pues hemos ganado sí señor torneo de iba a decir de tres estrellas pero no lo sé de las estrellas que tengan difícil así que bien nuestro compañero de 58 años bueno ya 59 ahora mismo vamos a tener creo madre mía tiene un poco de popping el colega un poquito de de temble que tiene un poquito de ya claro la edad no perdona no ya la edad no perdona vale puntos ganados 15 a 9 estupendo 190 puntos guay tampoco son muchos más puntos de experiencia bueno al final la suma total creo que sí pero sí sí la suma total es que tengo 370 puntos ahora como si nada río de janeiro lo hemos ganado de momento 2 de 2 torneos ganados eso sí el primero fue fácil y el segundo fue difícil salimos nos llevamos 75 puntos en temporada y clasificación 2 169 pero como dije tenemos que estar a nada del otro yo creo que tendremos que estar a nada del otro vamos a verlo pues no estamos tan a nada me cago en su prima ¿qué ha hecho este tío? vamos a espiarlo un poco vale último enfrentamiento contra Len en Moscú es que a lo mejor él nota este bueno de todas formas mientras estemos por encima de Norieja y le saquemos unos cuantos puntos ya con eso me vale bien o sea yo creo que estaría guay vamos al área del jugador vamos a seguir mejorando yo creo que el drive y revés son 80 es que son 80 puntos ya eh wow que por cierto puntos máximos son 560 loco o sea que tampoco tengo yo mucha mejora puntos máximos 560 ah vale puntos máximos en total de todo eso vale 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 me había rayado vale pues pasamos de 61 a 64 o a 65 vamos a pasar a 64 y esto lo ponemos ya en 60 y nada mal ¿no? el servicio de momento pues ahí se queda también y y la potencia también se queda de momento no sé si igual sería interesante meterle un poquito a la potencia pero bueno nos quedan 100 152 puntos 152 puntos son bastantes puntos todavía o sea que le puedo poner todo esto en 70 se lo puedo poner ¿no? dentro que cabe creo yo en fin salimos y guardamos general 51 y vamos con el calendario vamos a jugar ahora en Dallas jugamos en Omis si no me equivoco en su día info no aquí no hemos jugado aquí no hemos jugado nunca pero bueno no voy a jugar aquí lógicamente voy a jugar en difícil en Dallas y aquí no sé si hemos jugado realmente pero bueno vamos a ello jugamos contra Firial y vamos a ver los emparejamientos último torneo quizás del directito de hoy y el Nuel está por aquí de nuevo pero claro los otros colegas no están por aquí lo digo porque el que va primero ahora mismo no sé cuántos puntos se lleva pero bueno sería muy interesante ganar el torneo así que vamos a ello de hecho podemos jugar la segunda contra el Saijin este otra vez de nuevo o contra el Eriksen ¿no? pero bueno de momento jugamos somos el favorito somos el número uno en este torneo así que bueno contra Firial vamos a intentar ganarle el cual tiene a ver qué es lo que tiene que no me he fijado bien a ver a ver a ver a ver potencia volea tal resto bueno nada del otro mundo la verdad no va a ser de volea se supone que no porque la volea la tiene algo baja a ver tampoco súper baja pero bueno bueno cambiamos a pista a esto que es sintética o dura buenísimo el revés sí señor sacando ojo sacando a 190 vamos obviamente voy a aprovechar este saque de laverno que también nos está saliendo un saque cortado a 181 me parece fantástico fantástico y nada si podemos definir en dos golpes o en uno como con este saque bueno ahí se me ha ido un poquito la olla la verdad pero bueno lo he dicho que si podemos definir buena me he jugado otra vez el saque muy bien sí señor se nota que este es bastante malo ¿no? se nota que es bastante malillo tenemos que ganarle rapidito tenemos que ganarle rapiduti se echa para atrás abrimos pista llegamos no llegamos me cago un panino me he quedado muy muy en el lateral derecho muy en el lateral del dios fuera por muy poquito y vamos a ello ¿de dónde es el tío este? ni lo he mirado uy uy a punto le entra ok la verdad que el público es bastante variado también ¿no? es verdad que es muy poligonal pero bueno así tiene menos carga ¿no? que el público poca broma el público al final con el tema de la carga y todo el rollo quita bastante FPS vale la hemos parado vámonos esta le digo yo siempre que la hemos parado porque es que son como penaltis tío uff nada lástima tío a lo mejor tenía que haber apretado esa bola igual sí ¿eh? ¿vamos? bien lo tenemos lo tenemos bueno a eso no podemos llegar es imposible 175 susake bueno ¿y este qué es? a 195 tú ojo que llegamos muy buena vamos corre 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 y le ha dado con el brazo le ha dado con el muñón que tiene por mano vámonos tofaltoso buena buenísima esta también a ver ese guau qué pedazo de revés sale bien en el revés sale bastante bien bueno que me como la bola tú que me la como buenísima bien y buenísima sí señor venga va 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 la tira fuera y perfecto vamos a sacar un poquito más fuerte la paró y viene ese revés no hemos dirigido mucho muy bien el drive paralelo pero bueno vamos a sacar esta vez liftadete a punto le damos al pobre recoge pelota vamos a sacar ahora un poco cortado a ver si le sorprendemos ojo se ha comido toda la bola igual le hemos sorprendido voy a sacar esta vez a la T o lo más cercano a la T que he podido y bastante bien venga estupendo primer partidito fácil voy a aprovechar para beber y 60 puntitos de experiencia en vez de 40 me dan 60 y luego me dan ¿cuánto? ¿me dan 110 o algo así era? no lo sé con seguridad pero bueno vamos a seguir mejorando este es el Saijin este que ya hemos jugado contra él vamos a seguir mejorando al al colegui y le vamos a poner vamos a ir con esto ¿no? y ya está seguimos con el drive a tope hasta llegar a 70 o por ahí y el revés también lo tenemos que mejorar porque al final hay que mejorarlo tenemos que mejorar eso la potencia también me gustaría pero bueno partidos semifinales ya vamos a ver a ver si vamos rápido se me fue un poquito ahí me lo indican ahí me lo indican pero bueno venga bien 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 al final tenemos un poquito más de velocidad de golpe parece ¿no? o a lo mejor podemos colocar la bola un poquito más profundo no sé lo que es o una combinación de ambos pero guay ¿no? buenísima bien 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 hay que estar preparado por si me hace lo que me ha hecho que es un paralelo así que hay que estar también preparado para eso intento angular un poquito más desde el dius para hacer esto y más o menos me está saliendo ¿no? buen saque y buenísima es que si juego así contra este level de momento que no son nadal puedo o sea puedo ganar perfectamente el saque ¿no? ahora el tema también es ganar su saque y claro el tema del resto el tema de mejorar nuestra velocidad para tener más reacción quizás joder quizás sea bastante más interesante ¿no? tener que mejorar un poquito el resto y la velocidad ¿vale? y este tío ojo cuidado porque era el nota que subía ¿no? ¿buena? joder que mierda no le he dado por poquito se venía el globo gente se venía el globo pues 40-15 que lástima ¿vale? como podemos abrimos ángulo y fuera perfecto muy bien muy bien me gusta oh ay que lástima bueno ha podido rematar así que nada no no se puede hacer antes o nada simplemente intentar tener un poquito de suerte cosa que no hemos tenido y ya está buen ángulo la ha pillado fácil ¿eh? pero bueno estos golpes están siendo bastante buenos los que estoy haciendo ahora ¿qué hace? el muñeco se me ha ido para adelante bueno por hablar también un poco se me fue larga tío no me la voy a jugar a ver si vale ya se han estabilizado los FPS tío que es que hay algunas veces que se los flipa ¿no? el juego pero bueno vamos buenísimo el saque buenísima bien 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 hay que pillarle el timing también porque si no el revés se nos queda corto y también estamos un poquito adelantados estoy sacando ahora bastante mal y el estar muy adelantado y encima en un al lado de un pasillo no es bueno pero bueno lástima estoy intentando sacar todavía con más ángulo ¿eh? vamos ahí lo tenemos si me la pones a derecha así al centrito la reviento colega la reviento vale cuidado con este tío bien hay que tener un poquito de suerte que él falle el saque de todas formas él es el que está apurado es el que intenta ganar ¿qué hace? ni de coña tú ahí un globo tocaba otra vez pero 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 vale buena buena bien 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 no la llevo a pillar a ver si podemos angular ahora al máximo joder de revés no tanto fuerte cala para muy bien tío la próxima vez se la tiro al cuerpo es la próxima vez se lo tiro al cuerpo ya me guarro pero buena nada no tiene no tiene miramiento no me la va a echar otra vez no me la echa a mí gana el punto y ya está la falta esa me ha salvado creo que no llegaba al saque creo que no llegaba al saque tío vale no sube subes ahora pues toma amigo toma paralelo tenemos mejor puntería tenemos mejor precisión a ver esa nada es que encima juega con la le quita profundidad a la bola y a ver el paralelo bueno vamos buenísima tú no se lo esperaba genial yo tampoco ha sido un cortado ahí muy a la red bien venga me alegro de esa falta vamos molaría una falta de pie o algo ojo doble falta ojo doble falta tú toma esa buena no me lo creo que mamón que mamón lo habíamos hecho bien tío me ha faltado un pelín de potencia quizás en el buena buena esa joder que camp que vaya tío ¿no? me cago en panini chaval ventaja suya sufriendo aquí bastante menos mal tío la llega a parar también que le pega potente le pega fuertote buenísima o necesitamos más velocidad nosotros también y sobre todo mejor resto tío para colocarla un poquito joder que buena tú vamos nada nada el juego interminable de momento 40 iguales dos puntitos más y lo ganamos a ver el globo tío increíble de verdad colega y asiente madre mía bueno le hemos pillado un remate al menos buena esa buena esa también perfecto está costando está costando me mola me mola sí señor bien bien se le ha ido la olla como que se iba más para adelante está bien colocado creo yo buena ese revés vamos vamos bueno no ha pillado porque no ha querido también te digo pero ha costado me gusta que suban tío lo hace muy divertido lo hace mucho más dinámico no solo aquí yo ahí todo sudado vámonos perfecto pues ojo la final ojo que se viene la final más 130 tampoco es mucha diferencia porque es más 130 y en la otra es más 110 en fácil me refiero pero bueno vamos a mejorar otra vez contra nuele ya le hemos ganado antes tiene que estar de nosotros hasta los cojones porque creo que lo hemos perdido nunca contra contra él podemos mejorar dos mejoramos uno el drive y otro por ejemplo bueno el resto podríamos mejorar bastante el resto fijaos pero también es verdad que mientras más mejoremos el resto pero si yo creo que mejorar un poquito el resto estaría bien vamos a mejorar el resto ya está fuera porque luego no sé puede estar bien mejorar el resto tengo mis dudas pero bueno quizás sea interesante lo veremos ahora también a ver si notamos algo o no seguramente no notemos mucho no notemos nada pero bueno en fin jugamos la final ahí estamos premio en carrera 534.000 se dice pronto ¿para qué sirve el dinero? ah de momento para nada de momento vamos a ver si luego nos sirve para algo vamos a seguir con el servicio abiertísimo buena y hay que mejorar también el revés y todo ello y todo eso aunque con la derecha ya vamos bastante bien pero bueno aún así el revés lo quiero mejorar buena es que así así le ganamos siempre tú buscando la T ¿eh? amigos como os dije en alguna iba a buscar la T y a ver si puedo buscarla más todavía ¿no? estaría bien uff buena esa bien a ver esa buenísima me sale ya muy bien el saque ya me sale muy pero que muy bien sin necesidad de hacerlo súper preciso ni nada claro eso con efecto tío uff buenísima llegamos bien vaya paralelaco amigo buena subimos vale igual me comía si eso entraba igual me la comía no lo sé iba bastante potente lo dicho eso claro un nadal eso le entra ¿sabes? bueno el saltito el saltito de la rana ¿no? el saltito de la rana el colega 198 ha sacado y no hemos restado mal ¿no? a ver ese paralelo buena ahí nos hemos comido un poquito la bola no estamos bien colocados o sea estamos demasiado encima de la bola ahí está y ahí está perfecto reventándola reventándola con la derecha tengo que jugarme algún mierda tengo que jugarme algún golpe o algún cuando vaya un 40 40 nada o algo me tengo que jugar algún golpe con con máxima potencia ¿sabes? con el botón de la potencia del TLR2 está sacando más fuerte el colega ¿eh? sacando casi a 200 a 199 vale buena buenísima esa también vamos llegamos 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 buenísima tú vale cortadito paramos un poquito la bola bastante preciso también el cortado y ap bueno iba a decir apretamos un poco pero a punto me caigo ¿no? ahí sí que hemos apretado bien es que el revés va increíble ¿no? o sea me encanta el revés me encanta el revés a una mano tío y a dos también sobre todo cuando el dos cuando o sea el dos digo a dos cuando angula tío cuando se angula el revés a dos manos es mucho mejor que el de una vamos el de revés a una mano es mucho más elegante y tal y pues que bueno y para algunas cosas en concreto pues será mejor el revés a una mano pero es que el revés a dos manos para angular ya te digo yo que es mejor vamos al menos para mí es mucho mejor y para vosotros es mejor o no pero para una bonedita corta baja y tal pues el revés a dos manos es brutal si estás cómodo lógicamente si no estás cómodo ya eso ya depende mierda lástima vamos podemos buena buenísima las pilla todas las pilla todas bueno tío que ha pasado ahí nada seguimos sacando abierto bueno 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 se ralentiza todo se ralentiza todo a cámara lenta buen saque muy buen saque si señor el saque es que lo dicho lo estamos pillando increíble ojo te imaginas a la te y yo hubiese molado muchísimo hubiese molado muchísimo nada me la he jugado me la he jugado bueno no pasa nada es que en cambio el saque este me sale muy bien pero luego el otro aquí por ejemplo ahora nada no me sale ni de coña no me sale ni de coña pero bueno vamos a intentar jugarnos un golpe este por ejemplo me lo he jugado y este también pero ahí he estado muy mal colocado por lo tanto he fallado ojo ahí lo tenemos perfecto vamos último juego espero espero que sí buena bien tres puntitos más ya solo tres puntitos y lo tendríamos que buena mira que ángulo tú mira que ángulo y además queriendo mira que angulaco acabamos de hacer repetición porfa ahí está mira 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 que colocado que colocación boom el otro ha llegado muy bien el otro ha llegado increíble también te digo vale buena el resto por haberlo mejorado a lo mejor uy 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 buena ahí apretamos y ya está un punto más ¿no? un punto más me juego me juego el servicio me juego el servicio o qué no no me lo voy a jugar buena ahí he golpeado un poquito más fuerte con el botón este de potencia y aquí también lo que pasa que ahí la he fallado me la he jugado no me la vuelvo a jugar más no vaya a ser que me que me gane te imaginas y ojo porque este me lo ha ganado ya cago en todo no me la tenía que haber jugado vamos corre buenísima viejo buenísima viejo me esperaba el contrapié porque este es un escarocillo está haciendo correr yo le voy a hacer daño también cuanto pueda bueno menos mal que no ha entrado me pillaba ahí pues ahí lo tenemos sí señor ahí lo tenemos enfadadísimo intentando calmar los nervios y no pegarme un raquetazo en la boca y tú te imaginas que me pega un raquetazo en la boca ahora y me deja me deja sin jugar toda la temporada me me hace me lesiona la mandíbula del raquetazo molaría en parte molaría en parte tío de yo que sé jugador super tocado sabes de la cabeza que le haya ganado yo 20 veces ya en finales y demás pero bueno 190 puntos vámonos y 195 en total ok desblocado 6616 vaya peladito enhorabuena ha ganado el torneo pues de momento 3 de 3 no o sea bastante 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 bien estupendo premio del torneo 212 tanto tanto ah no no 100 premio 100 porque ponía 200 es porque gano la final la semifinal y cuartos y todo eso suma no no entiendo que no entiendo que se gana 100.000 y ya está ah bueno entiendo que lo que pone ahí es lo que reparte ¿no? claro es el dinero que reparte si no yo ya tendría pero bueno más 75 ahora si nos ponemos primero ahí está clasificación 1 244 pero mi pregunta es ¿cuánto nos ponemos por delante del otro tío? Noriega está tercero y aquí el Hatfeld este está está segundo pero a muy poco tío este tío pero este tío ¿quién es? ¿qué ha ganado este tío? en cuanto a tributos el notas de volea ¿no? parece ser saque bueno ahí está tiene velocidad potencia volea y saque sobre todo resto no mucho y victorias derrotas 19 a 6 lo que no sé es por qué no me lo veo yo y no me lo cruzo tío es lo que no entiendo porque no me lo estoy cruzando para nada ha ganado último enfrentamiento otra vez Moscú Moscú Junior ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no entiendo no entiendo porque aquí en el calendario no ha habido no ha habido ninguno de Moscú tío y no te haya jugado varios de Moscú tenemos alguno de Moscú por aquí no lo sé no lo veo bueno estamos ya ojo ¿dónde estamos ya? en abril tocaría hierba un poquito en Múnich pero claro no sé yo si aquí jugaría el otro tío sería interesante ¿no? pero bueno seguramente jugamos aquí en hierba no sé si hacer un tornito más o no de momento vamos a darle experiencia y ya que se lo damos se lo vamos a dar la velocidad se lo podemos empezar a dar también en plan y ponernos en 54 y todo el rollo lo que pasa que claro me quedaría con menos puntos a ver yo ¿cuántos sería? esto yo tendría que hacer una suma o algo para saber a cuántos quiero yo llegar de potencia de revés y de drive lógicamente porque igual un poquito más de velocidad tampoco no sé si se notaría mucho ¿no? el servicio creo que ahora mismo estamos ya bastante bien la derecha se la voy a seguir mejorando la derecha o sea llámame loco pero la derecha está claro sé que se lo voy a seguir mejorando así que guardamos los cambios tenemos más 35 y yo creo que podríamos jugar otro más o no vamos a jugar uno más pero ya el último el último sí o sí el último sí o sí rapidity a ser posible jugamos contra Catward pero vamos a darle emparejamiento a ver no vamos no está en orieja tío eso en parte está bien ni en parte está mal ¿por qué? porque si le ganamos a norieja ya nos vamos a o sea vamos a a tener mucha ventaja ¿no? en cuanto a puntos pero claro yo lo que quiero que esté es el otro tronco yo quiero que esté el otro pero bueno vamos a jugar contra Caulfo este 50 tal todo bastante estable dentro que cabe así que sin más y bueno vamos a ganarle a ser posible rapidity tiene un buen servicio es lo único que tiene este así que bueno para servicio saco yo primero y vamos a seguir con este saque abierto y a ver si podemos seguir ahí está buenísima muy bien cuando en hierba ahora el bote se supone que es un poquito diferente y los cortados bueno me salen espectaculares no ahora mismo si yo mejorase un poquito más es que claro si yo mejorase un poquito más el el servicio tío a lo mejor podría ser también ace yo que sé tío buena y qué lástima el ángulo demasiado ahí se me ha ido la olla pero bueno es que fíjate el saque que hago aquí bueno es que es ace todo el rato el saque que hago ahí está muy muy bien y aquí no está nada mal tampoco o sea que al final el saque es abierto lo descolocamos también por la potencia porque no sé saca 190 y algo y lo dicho si sacara todavía más fuerte porque el saque es algo que tengo pillado bastante bien podría ser ace aunque sacara mal sabes aunque sacara o sea si saco al máximo de potencia pero no saco muy preciso aún así creo que podría ser incluso ace tú a dónde ibas crack con la gorra esa que me llevas a dónde ibas vale cuidado con el saque que es lo es lo bueno que tiene este tío el saque así que bueno vamos a intentar romperle y si lo rompemos fácil buena vamos es que se me ha lo habéis visto se me ha quedado muy lenta tío se me ha quedado muy lenta ahí los fps se han bajado por la cara pero bueno buen saque y buen resto tú vaya restado que hemos hecho ya podía haber valido el saque buena angulamos y es que lástima tío buena vamos venga hay que hacerlo mucho mejor esa es esa es y bueno ni subimos perfecto buenos golpes es que la derecha se está notando cada vez más la derecha se está notando cada vez más y no sé si hará falta mejorar la potencia ups si hará falta mejorar la potencia ok tío pero bueno no sube nada pero es que de revés también pegamos unas leches tío guau fíjate este golpe ¿no? o sea fíjate este golpe lo habré hecho perfecto buena diría que no le daba tío a ver esa la ha pillado pero es que angulamos muy bien también mira que buen ángulo hemos hecho ángulo muy bajito hacia el revés vamos mira que revés colega nada 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 como se están notando las mejoras colega y mira que el revés como digo no lo he mejorado casi nada pero bueno tengo que aprender a sacar mejor pero es que no sé yo creo que es problema del mando a ver si lo pruebo en play 3 en play 3 no en xbox que diga 360 y pruebo el tema del saque de la puntería del saque porque creo que el mayor problema es el es el mando tío que no no detecta bien en el saque y cuando quiero hacer un golpe de estos precisos o fuerte como yo mueva del todo a la derecha el el joystick se acabó te la echa muy muy a la derecha buenísima subimos podía haber corrido para atrás pero es que no veo tío no veo la bola es el problema sacamos un poquito más fuerte esta vez en vez de sacar cortadete vale vamos a ello bueno intentando sacar a la T y ya está vaya paliza vaya paliza el público muy variado el público está tan ingenio de este juego hay cosas a mejorar por supuesto en este juego y que yo veo como malas por ejemplo en modo carrera ya que estamos el tema del dinero es anecdótico de momento vamos a ponerlo al 69 y de momento ahí lo dejamos en el 69 y a ver si llegamos al 70 el 70 que son el doble el doble de puntos no son bueno son un pelín menos son 150 vale jugamos contra Barnes y seguramente Norieja ha ganado ganó con un 4-2 ojalá que pierda Norieja ahora sería bastante interesante pero bueno nada especial un poquito de volea un poquito más de potencia así que venga le podemos le podemos dar cañita a este también le podemos dar cañita también a este bueno buenos saques eh no 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 muy buenos saques estoy pillando el saque angulado lo estoy pillando que flipas mira madre mía que le hago un caño también al recogepelota y todo eh bueno así puede ser que sea un poquito más aburrido en parte ¿no? porque siempre hacer lo mismo joder no veas pero pero a ver no nos vamos a complicar ¿no? que no queremos lo que queremos es ganar ya para poder pasar de juniors y poder disfrutar y disputar los nuevos torneos con gente de mayor ranking y demás que además ya sabes que me quiero me quiero pasar en modo carrera porque luego quiero quiero compararlo también con el todo de spin 4 que creo que no sé el todo de spin 4 puede ser uno de los mejores juegos en cuanto a modo carrera ¿no? de todas de todas consolas creo que puede ser el mejor mejor que el todo de spin que el virtual tenis quería decir mejor mejor yo creo que mejor bueno no lo sé está ahí es que el virtual tenis es muy divertido el tema el tema de los bolos y cosas así está bastante guay a ver si se me deja de ralentizar que estoy intentando no quejarme mucho y me gana el saque me cago en todo o sea porque las veces que ha sacado se me ha ralentizado tío y ha habido dos errores no forzados por eso buena ni las hueles tío si le pego fuerte ni las hueles vamos cago en panini tío no sé si habrá que mejorar el resto de momento va a ventaja suya a ver si metemos tres puntitos más uff jorísima bueno pues no ha habido oportunidad aquí luego en la siguiente ya está que mal esa mejor uff uff que mal sube lo estoy mirando más a él que la pelota tío y eso no puede ser buen saque vamos buena a ver si podemos subir ahí está que buena si señor este juego tiene algo no sé si es que está scripteado a tope también como el tospin 4 sí que está súper scripteado pero este juego no sé qué es lo que tiene que es como que está hecho más parece que está hecho más fácil en cuanto a programación que el tospin 4 pero a la vez como que funciona mejor en el tema de la colocación del muñeco y todo el rollo o sea eso es lo guapo de este juego en cuanto a simulación que es mucho más realista de que te colocas de que te tienes que colocar bien y todo el rollo ¿no? pero claro es que entiendo la dificultad que tiene eso no tan profundo y yo es que no veo la profundidad de verdad qué coraje qué coraje bueno menos mal llega a dar en la T ¿qué pasa don PJC? tienes que ser agresivo como Rafa sí pero en este juego me cuesta hacerlo pero ojo que lo soy que lo soy mira agresividad toma lo que pasa es que es complicado pillar ángulo ahí está y además que no es lo mismo buena vamos si lo pillo subiendo se puede jugar alto spin en PC lo estoy jugando en PC gente lo estoy jugando en PC no sé si se ve aquí el ratón pero lo estoy jugando en PC lo estoy jugando en PC con el programita este y en Vulcan de hecho con el RPCS3 ¿no? que es el emulador así que maestruli 87 se puede se puede y de hecho tengo aquí a nadal porque claro como es el de play ¿no? el juego venga pilla esa y también se puede el Toe Spin 4 lo que pasa es que el Toe Spin 4 tiene un problemita con las caras que yo no he sabido solucionar subimos vale no he sabido solucionar y es que se le forman rayas al oponente y eso queda un poco feo pero bueno es lo único malo que tiene por lo demás también se puede jugar y bueno en el canal de YouTube pues tengo unos cuantos vídeos ¿no? tanto del Toe Spin 4 como del 3 bueno del Toe Spin 4 he terminado la carrera ¿no? de Carlitos Alcaraz que he jugado en máxima dificultad o sea la de experto y la verdad que lo he pasado bastante bien seguimos angulando vamos llega todo ¿eh? llega todo menos esa muy bien muy bien sí señor punto de partido tenemos dos bolitas buen saque pua chaval tío lo malo que se me garantiza pero esto es en directo ¿eh? jugando de normal no no me suele pasar nada esto tiene que ser por el directo y demás que se me complica un poquito os recuerdo que podéis seguir el canal que es totalmente gratuito y así cuando yo esté en directo que también lo aviso por YouTube y lástima y alguna vez también por Discord pues os enteráis perfectamente ¿no? buena va jugamos el paralelo de nuevo a ver si le podemos pillar el contrapié ahí está vamos a jugar una dejada que me la ha jugado un poco esa dejada o no porque hemos abierto el paralelo el passing ¿no? así que guay al final ha estado bien ¿eh? ha estado bien vale gracias por la info ok nada la verdad que es una gozada jugarlo en PC y el Gran Slam 2 se puede jugar también no lo he probado pero bueno el Gran Slam 2 no es de mis favoritos entonces bueno ahí está además como lo tengo en Xbox pues no me preocupa lo que pasa que el Toe Spin 3 como no estaba Nadal en consola pues digo ostras quiero jugar con Nadal porque yo antes lo tenía en Play 3 comprado y tal pero claro la Play 3 se me cacharró y bueno cosas que pasan uy iba a subir iba a subir ahora ahora sí poleamos menos mal uff menos mal pues ahí lo tenemos ganador para mí es el juego con mejores gráficos de tenis la verdad que bueno de gráficos gráficos creo que no es que depende en algunos aspectos sí pero es verdad que las pistas se veían muy guapas y aunque el gameplay era muy ¿cómo decirlo? era muy poco en plan muy arcade ¿no? a mí también me molaba y bueno una de las cosas que tenía por ejemplo era que jugaba Wimbledon y le podías poner la ropa blanca tío que es uno de los detalles que no tienen muchos juegos por ejemplo los últimos ¿no? los 3 pins por ejemplo no tienes ahí una indumentaria blanca también es verdad que no tienes el torneo licenciado pero pero bueno da igual los últimos juegos el tenis World Tour 1 y 2 aunque el 2 sí que tiene ropa blanca pero solamente es para las dos leyendas ¿no? Cuarte Cuerten y el otro ¿quién era? no me acuerdo bueno Gustavo Cuerten y el otro pero claro solamente tiene una indumentaria que vaya cara ¿no? todos los demás tienen dos menos Fongini que también tiene una indumentaria que es sin sentido pero bueno ha vuelto a ganar Norieja que ya sabes que se parece bastante Nadal yo le llamo el falso Nadal y bueno más que nada porque a ver es diestro sí pero bueno es español está ahí arriba en el ranking top 1 top 2 top 3 y va con la camiseta o la equipación que van a dar realmente ¿no? en este juego por eso un poquito se lo llamo vale 125 puntos le doy un poquito al revés le voy a dar un poquito al revés creo ¿no? venga y al saque también quiero pero bueno de momento ahí se queda y vamos a ello a este tío bueno últimamente le he estado ganando yo pero al principio el mamón me ha ganado la mayoría de los partidos me ha ganado como 3 o 4 de hecho en uno ni lo jugué por miedo y bueno ahí estamos eso sí a ver gráficamente es que no sé tengo que verlo de nuevo tengo que verlo de nuevo y de hecho estaría bien pillarme ese juego el Gran Slam 2 en aquí con el con el PC estaría guay porque lo puedo poner con mejores gráficos como está ahora mismo el T-Spin 3 que se está viendo en 1080 en Full HD y y claro eso joder al final es una mejora ¿no? buenísima este tío tenía un peor revés y se notaba así que vamos a ello a ver que si intento si veo que puedo hacerle daño en su drive pues se lo juego vamos ahí un poquito más flojito y angulado igual debería haber subido no lo sé cuidado que el no te aprieta y y si le sale cuidado buena ahora apretamos nosotros ahí está subimos no sé no sé ni cómo le hemos dado buena no podemos ir para atrás bueno 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 lo que hemos aguantado es que subir a la red es complicado vamos a ver si puede pillar nuestro letal saque nuestro letal y asqueroso saque ¿no? porque no tiene otra palabra vamos a ver si podemos también a la T uy eso llega a entrar ojalá pero bueno ahí estamos bien saque a 154 y ese revés mejorado bueno él llega corre bastante por eso le llamo falso nadal ¿no? porque también corre o sea tiene como los atributitos de Rafita de hecho hay un suizo que también tiene más o menos como los atributos de Federer creo que no está no sé dónde estará ahora en el ranking vale se la ha jugado ahí se la ha jugado ahí tendríamos que haber subido después de ese golpe pero bueno nada tío es una locura me está dando asco jugar así me está dando asco jugar con ese saque pero bueno voy a seguir jugando así o sea las cosas como son estamos jugando en máxima dificultad bueno no sé si es la máxima es muy difícil ya sabéis que en el todo spin 4 la máxima al principio es muy difícil pero luego la desbloqueas en el modo carrera puedes desbloquear una más difícil todavía que se nota la verdad se nota y mola más ¿no eres fan del Virtua Tennis? joder el Virtua Tennis 1 fue mi primer videojuego de tenis y te podría enseñar ahora mismo las brincas que tengo aquí al lado ¿sabes? junto con el Virtua Tennis 2 de hecho en el canal de YouTube tienes también tanto el Virtua Tennis 1 el 2 el 4 tengo una carrera entera que el 4 el 4 a mí no me gustó tío me gustó el modo carrera fue como curioso ¿no? porque pasaba por por todas las áreas bueno como por todo el calendario ¿no? del circuito en orden y además era como jugar a la oca un poquito pero bueno 40 nada de momento complicado pero sí del joder del Virtua Tennis soy muy fan a ver el de hecho el Virtua Tennis 3 si no me equivoco de la PSP madre mía no le di yo caña que además tiene una de las cosas que más me gustan que es el el golpe en carrera el golpe en carrera es muy espectacular y volaba muchísimo además en la máxima dificultad de ese juego que no sé si era muy difícil también madre mía tío vamos a ver si podemos hacer una dejada me la he jugado ahí no ha sido muy buena y él se la ha jugado más pero bueno de momento 15 nada a ver si podemos romperle en el siguiente porque a ver el saque yo creo que bastante bien nosotros ¿no? de momento buena y ahí intentando apretar de derecha lo que pasa que es complicado sobre todo cuando se laguea así tío que lástima buena a ver si podemos angular un poquito más y apretar sobre todo a su revés que es peor pero bueno va a ir cambiando haciéndole correr que en este juego también hay cansancio y ahí más o menos lo tenemos ¿eh? lástima ¡pua! qué buena ¿eh? ¿habéis visto cómo ha apretado? puff llegamos vale me ha intentado el contrapié no lo ha conseguido no tío qué lástima muy separado de la bola pero bueno y bueno el VirtuaTenis todos madre mía estaba Serena estaba Venus una locura no sé cuántos jugadores eran no sé si eran 10 y 10 femenino y masculino creo que eran los mismos o algo así y bueno el modo carrera era lo mejor de hecho en Ladrincas con el VirtuaTenis 1 yo no tenía memory card no sé ni cómo se llama realmente y tenía que jugar siempre desde el principio tío de hecho algunas veces dejaba la consola encendida para para eso para reanudar el día siguiente pero no solía funcionar mucho porque si no si me la veían mis padres me reñían la tapaba ahí porque claro eso tenía una lucecita y además era creo que bastante llamativa no sé si era naranja o algo así y la intentaba tapar con papel o algo al final algunas veces colaba pero bueno ojalá un nuevo VirtuaTenis de hecho el 4 lo quitaron de Steam lástima porque si yo me lo hubiese comprado nuevamente porque el VirtuaTenis 4 lo tengo o sea los juegos que te estoy hablando los tengo en físico lo que pasa es que la mayoría pues los tengo ojo doble falta para cerrar bueno bueno Norieja mira la raqueta pero igual ha sido el lanzamiento de la bola que te la has tirado un poquito mal en fin y yo vaya raya que tiene en la izquierda no que era eso no lo sé pero lo vamos a dejar aquí creo que ha estado bastante bien hemos ganado bastante rápido así que guay sí señor pues nada Múnich completado vendría Roland Garros y bueno realmente no lo sé en este juego porque por ejemplo en el 3-pin 4 Roma es como uno de los primeros torneos cuando no debería ser así pero bueno 190 puntos de experiencia podríamos subir un poquito no sé si seguir subiendo la derecha lo que pasa es que subían muchos puntos enhorabuena han ganado el torneo de Múnich en difícil el torneo difícil quiero decir así que guay vamos a salir y vamos a ver cómo nos ponemos primero lógicamente 319 Norieja estará ya bastante abajo con lo cual bien vamos a ver la temporada y Norieja está cuarto ojo está cuartito el otro es este el ló de donde es de Senegal de donde cojones es ah pues podría ser de Senegal había uno que era de Senegal o algo así mira aquí está el NIE que este es suizo no sé si este representaba antes a Federer pero bueno tiene rasgos o sea apariencia en cara en cara no pero en pelo un poquito y en complemento 72 kilos diestro estatura un 80 bueno si me dices que es revés a una mano molaría más todavía pero bueno y este antes al principio en el rank en la temporada es que estaba primero y segundo junto con Noriega entonces era como ostras parece que hoy son los Nadal y Federer de aquí del junior pero bueno de momento sigue el Hatchfeld este bastante arriba en 258 no sé que conseguiré si quedo primero en vez de segundo pero creo si quedo dentro del top 3 no sé si el 3 incluido realmente a final de temporada si quedo en el top 3 subo de junior a lo que sea vale no sé el siguiente level cuál es pero imagino que ya se nos abrirán nuevos torneos como los Grand Slam quizás y eso como me pase cualquier cosa y empiece a perder torneos sería un fail bastante terrible y me enfadaría bastante y no podría ser eso de hecho a lo mejor hasta cambiaría la dificultad y todo me vería medio obligado ahora toca Barcelona ojo barcelonista hemos jugado en Teranga jugamos en su día que son unas pistas así de prácticas también creo exacto y bueno toca Barcelona lo haremos el próximo día junio Estoril Londres Boston Amsterdam Nueva Delhi Moscú Moscú en noviembre aquí es donde podemos quitarle a lo mejor unos cuantos puntos al que va segundo porque siempre suele jugar en Moscú lo cual es bastante raro porque si nos vemos aquí en la temporada otra vez a Hatchfel vemos que su último torneo cual ha sido no ves último enfrentamiento contra ah bueno no perdón último enfrentamiento yo contra él claro por eso siempre sale en Moscú claro que no sé leer personalmente ¿cuál te gusta más para PC? ¿el 3-pin 4 o el 3? hombre para PC no lo sé pero para consola te diría que el que el 3 o el 2009 el 2009 o el 3 ¿cuál era el bueno? el 3 ¿no? sí porque el 2009 tampoco era para tanto creo que el 3 a mí el 3 me gusta más por el por la jugabilidad por la jugabilidad los ataques estos potentes y además el apartado gráfico del 4 no me gustaba mucho aunque había momentos cuando relantizaban la bola y tal y hacían los golpes estos poderosos que visualmente como fotografía molaba y era muy vistoso y chulo pero claro no me gustaba eso de juego defensivo subo toda la experiencia de defensa y entonces un golpe increíble no sé como que no me gustaba además al final los virtual tenis como que no tenían nunca el tema o sea eran siempre los mismos golpes ¿no? cortado plano y ya está no existía el liftado y poco más las dejadas eran un poquito complicadas también de hacer bien 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 pero bueno eran muy muy divertidos son juegos muy divertidos realmente y aquí para probar lo que me has dicho tú hace un momento del Gran Slam 2 sí que podría estar bien así que igual lo pruebo pero bueno hasta aquí el capítulo de la carrera tenéis los otros capítulos ya subidos en el canal de YouTube y bueno pues espero que os haya gustado muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!